Se presentaron largas filas del retorno a nuestros héroes paisanos, pero sí, el programa funcionó, obviamente siempre hay quejas, pero se trabajó en coordinación y el municipio intervino fuertemente para que Caminos y Puentes Federales habilitara siempre sus filas, para que hubiera fluidez en este cruce de nuestros héroes paisanos. Consideramos que ya llegó a su fin el cruce de todos los con nacionales. A seguir trabajando como lo hemos venido haciendo por instrucciones de la Presidenta, trabajando con las autoridades norteamericanas, con el CBP, en las temporadas de altas vacaciones, como se avecinan las de la Semana Santa, pues probablemente implementar el mismo programa.